Señores, ahora Denise, foto de perfil, video... Sí, foto de perfil. ¿Foto? ¿A ver la foto? Bien, tenés el... ¡Ya! ¿Tenés la misma guitarra acá? Sí. ¿Es la misma guitarra? Sí, voy para todos lados con la guitarra. Eh... ¿Qué? Mirá. O sea, andás con la guitarra, pero o sea... No, pasa que toco en Florida, amigo, de eso. Soy músico callejero. ¿En la calle? Sí, en la calle. En Florida y la valla. ¿Cuánto es la vez que más te dejaron? Eh... Ayer, 1.100. Ay, no lo tenía que decir. ¿1.100 pesos? Sí, en 3 horas. Ah, está bien, pero juntando todos. Eh... O sea, en 3 horas... Ponerle, no, hago 3 listas. No, yo lo que digo es alguien que vos digas, mirá cuánto que dejó. Sí, me dejan... Hay días que me dejan hasta 3 billetes de 100, no la misma persona, pero billetes de 100 te dejan. Y 20 dólares me han dejado el sábado pasado. Mirá, mucho turista. Te digo que el turista no es el que más deja, el que más deja es el argentino. Ah, ¿sí? Sí. El turista te deja un dólar y una moneda y te la muestra como diciendo, te estoy dejando el alma. ¿Pero vos pasás la gorra? No, no, yo dejo la cajita, tengo el amplificador, la guitarra, el micrófono y toco. Y la gente se acerca y me deja. Vamos a ver cuánto dejan acá. Vení, vení, a ver, vení. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. A ver, va a tocar. Va a tocar, vamos a ver quién se acerca a dejar. Por favor, arranca. A ver, a ver. Vamos, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo también voy a ver. Ok. Ok. Si la cola quiere dejar alguno algo, nadie está dejando. A veces es el momento que me mira lo de la cola. A ver, nadie va a dejar nada. ¿Ahí es dejar algo? Tráeme la billetera. Para mí está muy bien. ¿Dónde está mi billetera? No la traje, viste, cuando mandaste esa. No, ahí me la traen. No era para que la traen. Bueno, traela, ¿eh? Nadie, peluca, dejá. Yo pongo, yo pongo. Nadie, deja, rata, deja, marco. Viste, no querés que te vean los visitantes. Trae rata. Cada uno, déjalo. El rata está dejando. El rata. Está dejando. Cinco. Canta muy bien. Muy bien, cara. Está muy bien. Cinco. Ahí mando yo, ¿eh? Viene a dejar, viene a dejar. Fenómeno, papá. Vení, vení, dejá vos. Seguí, seguí, seguí que van dejando. Sí, claro. A ver, dejá. Seguí, seguí. A ver. Viene a dejar. ¿Cómo es tu nombre? Marcos. ¿Cuánto dejaste? No, esa pregunta es mala porque cada uno deja lo que quiere. No, claro. ¿Quién? ¿El locutor? Sí, ahí mandé. ¡El locutor 10 pesos! Bueno, no digas cuánto, pero... El locutor 10 pesos. ¿Te molesta que hagamos? No, es lo que vos haces siempre. Está muy bien. Sí, no, porque por ahí lo de la plata no te gusta. ¿Nadie más va a dejar? ¿Cómo no? Mati, vení, Mati. Mati. Bien, Mati. Se va armando, ¿eh? Sí. ¿Sabés que me mata una cosa? ¿Qué? Es tremendo lo que me pasa. ¿Qué pasó? Tengo dos billetes de 200. De 100. O sea, te voy a decir. ¡Qué bueno! Te lo juro por Dios. Y pedir cambio en la tele, ¿sabés cómo quedo, no? Agarrás de ahí. Merece 100. La aposta es que merece 100. Claro. Pero lo que pasa es que yo igual, aunque merezca 100, no hubiera dejado 100 si hubiera estado en otro lado que no sea la tele. Hubiera dejado 20, ponele. A ver, sí, seguí, seguí, seguí. Bueno, porque quiero ver, a ver, ¿nadie más va a dejar? ¿Y queda mal decirle al artista, cóbrate 20 y que te dé 80? ¿Ves que tengo estos? Sí. No, los dos ni en pedo, porque yo tengo que volver. También vuelvo. Me tengo que volver. O sea, no me voy a... Además, pará. O sea, igual dice que le dejan de... No tengo cambio. Pero no... Igual no quiero cambio, no quiero cambio. Nadie más va a dejar. A ver. ¿Cómo yo dejo a mi mujer? A ese le gusta... A ese le gusta a ella. Canta muy bien. Muy bien, canta. Peluca, no dejaste nada. No dejaste nada. Ana, pedí. Yo también pedí. Sofí, vos no dejaste nada. Yo no tengo cambio. No, sí, ya sabemos. Escuchame, ¿te puedo decir una cosa? ¿Te puedo decir una cosa? Si me agarro eso que vos juntaste hasta ahí, te dejo 100, ¿está bien? Pero ¿cuánto hay ahí? Y pero que se recuperó algo. ¿6 más de 100? No tengo cambio. Me va a dar. Porque, esperá, yo si dejo... Agarrás el vuelto. Sí. 6, 8, 18, 20, 27. Me estás robando. No, no, te estoy robando. ¿Cómo te estoy robando? Si tengo nada más que 100. Está bien, esperá. O sea, queda así. Ok, perfecto. Bueno, nena. ¿Viste? No querés largar. No lo largaba. Está bien, no. Perfecto, todo. Muy bien, muy bien. No, no me voy a llevar la plata. No, todo. ¿Eh? No me voy a llevar la plata. Sí. ¿Cómo que no? No, ni loca, ni loca. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Me estás jodiendo? No, ni loca llego la plata. ¿Por qué no te vas a llevar la plata? Así es tu laburo. Claro. El locutor de jodías mango. Sí. Tiene una cosa en Florida y otra cosa en acá. ¿Y qué es Florida? Y acá estamos también. Y se armó. Por eso yo te pregunté. Bueno. Salvo que si no, llévate lo de los demás y el mío, déjate. Faltaba la cajita. No. No, está bien. Todo. Bueno, me llevo dos. ¿Eh? No, no, no. Si te inserio todo posta. Sí, claro. Además cantás muy bien posta y fue un re lindo momento para todo lo que lo estamos escuchando acá. ¿Nadie más va a dejar? O sea, no, ahora una vez que terminé de cantar se fueron todos a comprar cosas. Bueno, listo. Bien merecido. Estamos como Uppi Goldberg en la película. El aplauso. Bravo, eh, bravo, bravo. Sí, sí. ¿Eh? Me compro la tablet. No, no sé. No, la tablet no, pero está bien. Canta muy bien.